Esta casa podría ser la tuya, pero fíjate quiénes viven adentro. ¡Morís! ¡Morís! ¡Robin! ¡Que cede a la casa! ¡Miramos auxilio! Los Bici, la familia más loca de la televisión. Y este domingo, más loca que nunca. Robin sigue haciendo de las suyas. Y ahora parece que anda con la hija de un vecino. La hipertensión de Barry no tiene descanso. Y encima Morís sigue trayendo extraños amigos a la casa. ¡Es la última vez que tenemos problemas con esa familia! ¡Ah! ¡Escuchemos la cosita! ¡Ay, soy grande! ¿Y vos qué hacés así resfriado? ¡Mirá la hora que hay para volver! ¡Andate a tu cuarto, Morís! ¡Andá a tu cuarto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se dan problema! ¡Yo lo estuve cuidando toda la noche! ¡Elton! ¡Los Bici! ¡Una familia como la tuya! ¡Donde pasan las cosas más divertidas! Dejándole siempre un lugar a la emoción. ¡Vamos! 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 ¡No me llores, Totita! ¡Vamos! ¡Papito! ¡No! ¡No, antes de caerse en el lavarropa! ¡No! ¡Y antes de morir! ¡Yo le prometí a papá que iba a sacar adelante a esta familia! ¡Y le juro que voy a hacerlo! Por él... ¡Pam! ¡No me llores, hombrekita! No me llores, eh! Los Villis, risas y ternura para el domingo el mediodía y siempre algo que aprender. ¡No, no, 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 no. No te olvides, este domingo tenés una cita con Los Villis.